Hola amigos, muchos me preguntáis ¿Dónde consigues tus camisetas de fútbol? Chavales, no 21 de fútbol Tu tienda de camisetas favoritas Muchas puedes conseguir retros Camisetas de la nueva temporada como la nueva del Real Madrid Nueva del Barcelona, etc, etc Amigos, también Las que me acaban de llegar en el día de hoy Como son la nueva de Uruguay Es espectacular, me encanta La nueva de La Celeste La nueva de Nike También tenemos la Original de Adidas De Colombia Brutal Espectacular Calidad top También tenemos por acá Te puedes tener camisetas de entrenamiento De selecciones de clubes Aquí tenemos la de Portugal De esta Euro de entrenamiento Tenemos por acá también La de Haaland De Noruega Y la segunda de la selección Italiana De la Eurocopa Chavales, 91 de fútbol Tu tienda de camisetas favoritas Y nada amigos Aquí estamos en la página web De 91 de fútbol Aquí tenemos nuevas camisetas De la nueva temporada Nueva del Inter Nueva del Real Madrid Con descuentos espectaculares La nueva del Manchester United Arsenal, etc También están Del campeonato argentino Tenemos por acá La del campeonato argentino Tenemos la de Boca Juniors ¿Vale? Tenemos la de Cruzario Central La de San Lorenzo Y River Play Chavales, 91 de fútbol Tu tienda de camisetas favoritas Y nada amigos Mientras se desvelan Toda, toda la información De los nuevos De fútbol FC25 Que la verdad Que la está rompiendo En el día de hoy Tendremos también Un vídeo al respecto De todo lo que se está Filtrando de la beta También tenemos La competencia De UFL Que ya veremos También en otro vídeo Competencia directa De eFootball EFootball de momento Está en silencio Konami Está en tremendo silencio Ojito Que por un lado Tiene mala pinta Y por otro lado Lo contrario ¿Por qué? Porque el silencio Es tanto para bien Como para mal Ojito al vídeo Del día de hoy Que se han Filtrado Unas cosillas Del nuevo EFootball 2025 Y atentos A una cosa A una publicación De la FIFA Referente A EFootball 2024 Suscríbete al canal Reventa el like Comenzamos Y nada Aquí tenemos Lo que publicó En el día de ayer La FIFA Sí, sí La FIFA La Federación de Fútbol Internacional ¿Vale? Publicó lo siguiente Y ojito Ojito Que ya han saltado Han saltado Perdón Los rumores De De cosita Aquí vemos En la imagen Una Un chaval Jugando Al eFootball Móvil Ahí lo tenéis Con el móvil En la mano Y ahí tenemos a otro Jugando al Fútbol Manager ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues lo siguiente Que Ahí lo vamos a traducir El evento FIFA Next Gen En Liverpool Los mejores jugadores Del mundo Tanto de FIFA Perdón De Fútbol Manager Como de EFootball Competirá Competencia Móvil Ojo Lo deja bien claro Competencia móvil A partir del 28 de agosto Descubre más En FIFA GG Vale Ojito Que aquí ha saltado La alarma De todo el mundo Diciendo Ojo 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 Hará Konami El nuevo juego De la FIFA Ojito Ojito Todo el mundo Diciendo lo siguiente Y es lo contrario Si no Lo veis En la publicación Los mejores jugadores De Fútbol Manager Y ojo De eFootball Competencia Móvil ¿Qué significa esto? Que El nuevo La nueva franquicia Que va a ser El juego de la FIFA No tiene juego móvil El juego móvil Que más Competencia tiene Que sea que Junto Junto al FC móvil Es eFootball ¿Qué pasa? Con Antes los mundiales Lo hacían con FIFA ¿No? Con el juego de De Asport Pero como tienen la pelea Y se han Desvinculado De Asport La única Compañía que le queda En móvil Es Konami Vale Entonces por eso han elegido El Fútbol Manager Hacer un torneo De managers Y Un torneo De eFootball Oficial Por la FIFA Ojo ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay de consolas? Me diréis Pues ahí viene el kit De la cuestión Y creo Mucho que estaba preguntando Diciendo sobre todo Por Twitter José Te has equivocado Has dicho que el 2K Que va a ser el juego Ahora dicen que es Konami Pin pon pan Pin pon pan Chavales Blanco y en botella ¿Quién va a ser El juego De consolas De la FIFA Consolas 2K Y lo digo fuerte ¿Quién va a ser El juego de consolas De la FIFA 2K? O si no Si fuera Konami En este torneo Dirían Vamos a hacer Un campeonato De Fútbol Manager Y de eFootball Tanto consolas Como móvil No solo móvil ¿Por qué? Esto pasa como En el tema de las licencias Muchas veces dicen ¿Por qué las versiones móviles Tienen la Bundesliga? Y la versión consola No Porque van Dividido Tanto las consolas Por un lado Como los móviles Y celulares Por otro ¿Más bien entendido? Este anuncio Para mí Se confirma más Que 2K Es el que va a ser El juego De la FIFA El que va a ser El mundial Evidentemente ¿No? Y también Viendo lo que se está viendo En la beta De F-75 Que se están perdiendo Muchas selecciones Que Más blanco Todavía en botella El 2K De hacerse Con el mundial Femenino Masculino Y el mundial De Clues Y en el futuro Si le va bien Pues evidentemente También se meterá En las ligas europeas Metiendo El tito infantino Dinero De por medio Chavales Así que Konami estará presente La versión móvil Ojo La versión móvil En los torneos De la FIFA Electrónica ¿Vale? Para que Lo Sepáis Seguimos Aquí ven amigos Lo que se ha filtrado Del nuevo EFootball 2025 De la 4.0 Aquí nuestro amigo EFootballer Publica Lo siguiente El regreso De la batalla física Konami presentó Recientemente Una patente Mundial Para esta función Que desapareció A partir De la 0.9 Patentó La patente original Solo presenta Está presentada En Japón Y Konami Solo tuvo 30 meses De protección Sin ella ¿Vale? Y aquí amigos Lo que han patentado Han publicado El 25 de julio Del 2024 Ojo Que va a llegar En el EFootball 2025 Es lo siguiente Han publicado El forcejeo Automático ¿Vale? El forcejeo Si le das con el Yosti Para la izquierda Cargará Hacia la izquierda Si le das con el Yosti Hacia la derecha Cargará Hacia la derecha El jugador Así que Se patenta Una cosa Que volverá Es el forcejeo Bueno José Ya lo tenemos Con el R2 Con el L2 No amigos Ante la manual Y ahora será Semi O automático ¿Me habéis entendido? Una novedad Que llegará A EFootball 2025 Ya lo dijimos Konami Quiere Quiere Y lo que Creo yo Más importante Aparte De gráficos Modos Es que El gameplay Lo van a seguir Mejorando Metiendo Nuevas mecánicas En el juego Para intentarlo A ser cada vez Más real Vale Hasta ahí Yo estoy muy contento Que Konami Quiera hacer un juego Lo más realista Posible Pero el problema Viene Cuando los gráficos No acompañan Y cuando La competencia Te está comiendo La tostada Y ¿Por qué lo digo? Porque UFL Va a salir En la misma fecha Que el fútbol Es muy listo Van a tope Y así que Te pueden adelantar Por la izquierda Y quitarte Mucho 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 Usuario Konami Está muy callada Konami no ha publicado Todavía nada Estamos en agosto Y no ha publicado Nada Ni una imagen Ni una información Ni un trailer Está calladita Por eso digo yo Para bien O para mal ¿Por qué digo eso? Por lo siguiente Konami Hace unos días Publicó Esta imagen Hace un día Dos días Esta imagen De los nuevos fichajes Del Bayern Munich Como sabéis El Bayern Munich Es equipo Partner Premium De Konami Junto al Barcelona Y compañía Vale Ahí tenemos Olisse El francés Que por cierto En la Olimpia La está rompiendo Pero bueno A romper la final El ex del Crystal Palace A Ito El ex del Stuttgart Y a Joao Palinha El ex Portugués Tanto de Sporting De Portugal Como último De Fulham Inglés Estáis viendo Las caras ¿No? Estáis viendo Las caras Sacaron un trailer De estos tres Jugadores Y yo Retuite O tuite Lo siguiente Serán Imágenes De fútbol 2025 Para mí Que tiene toda la pinta Que sí ¿Por qué? Porque gráficamente No va a ser Un gran salto El nuevo juego De Konami Con respecto Al juego Que tenemos Hoy en día Que es Budul 2021 Así que no esperéis Un salto gráfico Como a lo mejor He visto En FS25 Que ha habido Una evolución En Sobre todo En los rostros De los jugadores Y amigos Ya hemos visto Lo que dijimos Que los gráficos Van a ser más o menos Lo mismo Por eso no me extraña Que esa imagen De los 13 jugadores Del Bayern Sea Lo más parecido A el FC 25 Gráficamente No habrá Un salto Tan grande Lo que se va a mejorar Un poquito Los cabellos Pero vamos Más o menos Se verá Más de lo mismo Y ojito a esto La gran mentira De Konami La gran mentira De eFootball La gran mentira De eFootball Konami nos vende De la moto De que están descargando No sé cuántos millones No sé cuántos millones De eFootball Porque eFootball Se juega mucho Ganan mucho dinero Pam, pim, pom Pam, pam, pen Vale Es verdad que ganan Mucho dinero Más que con Evidentemente Más que con Eh Más que con Con PES Vale Porque PES Era de pago Evidentemente PES Los modos Se lo cargó Konami Se cargaron los modos La liga máster Estaba soleta Mientras la competencia Evolucionaba Los lines Se lo estaban cargando Y la única versión Que iba triunfando Era la versión De PES móvil Vale Aquí nuestro amigo Luxo Olegel Ha recopilado Lo siguiente Os acordáis de todo esto Porque esto no es EFootball Esto es PES móvil Porque PES móvil Es el que Hoy en día Es fútbol Le han cambiado Solo el nombre Vale Y aquí tenemos Desde EFoot Del PES Móvil 17 Vale Hasta Lo que están Inventando ahora De que llevan 700 millones De descargas 700 señores 700 millones De descargas La lleváis Gracias al PES No Al EFootball De hecho Ahí están los números Aquí tenemos En PES 21 Móvil Ahí lo tenéis PES 21 Móvil Ya eran 500 500 500 millones De descargas 500 millones De descargas Ya era En PES Móvil Vale Y aquí lo dice Muy clarito Nuestro amigo Nuestro amigo Luxo Conami La gente No son tontas La gente Tiene redes sociales Y la gente Tiene moria La mítica Saga PES Su salto al celular Ocurrió en el PES 17 Hasta el 21 Con un total De 500 millones De descargas Señores 500 millones De descargas Según los mismos datos Que Konami Dice de EFootball Cuando EFootball Solo llevan Un total De 227 millones De descargas Así que no me vendan la moto Que lleváis 700 Millones de descargas Que lleváis 700 Millones de descargas En móvil Y en consola Porque es mentira Esto es La mentira Más grande Pasa que Konami Te quiere vender la moto Y fútbol Es un récord Y fútbol Vendemos un montón No me vendan la moto Konami Que te viene bien Este negocio Trabajas Muy poco Haces el vago Trabajas muy poco No te gastas Dinero En Gente Programadores En condiciones Que te hagan un juego Digno Lo único que te salva Es el gameplay Pero la gente Ya está cansado La gente no se conforma Solo con el gameplay La gente quiere un juego En condiciones Y da igual que sea De pago Nadie Ojo Nadie dijo Que quisiéramos Un juego Gratis Así que amigos Esto es lo que hay A día de hoy Agosto Cero 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 Información De eFootball 2025 Mientras las otras Compañías Van Y siguen triunfando Como FC25 Que va a pegar Un pepinazo Y va a vender Millones El día Cuando salga Saca sus trailers Por lo menos Tiene entretenida A su comunidad Informada Konami Todo lo contrario No informa nada Hace lo que le da la gana No escucha a la comunidad Y solo piensa lo mismo Cartas Cartas Leyendas Leyendas Y cartas Y ojito Konami Que te viene UFL Que probé Este fin de semana pasada La beta Jugé varios partidos Y la verdad Que no me disgustó Comparado con la primera beta ¿Qué significa esto? Que UFL Amigos Sale la misma Semana O el mismo La misma fecha Parecida Que eFootball 2025 Así que Ojito A la que se puede ligar Si Konami No hace bien Las cosas Y lleva tiempo para mi No haciéndola Bien Amigos Nos vemos en el próximo video Suscríbete al canal Le doy un like Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!